... Aprovechar esta oportunidad justamente para agradecer al Consejo de la Cultura y las Artes de Magallanes Porque estamos viendo en definitiva materializado el compromiso que firmamos El convenio que firmamos entre la Iluche Municipalidad de San Gregorio y el Consejo propiamente Creo que efectivamente dentro de lo previsto para este año calendario Se están empezando a cumplir los objetivos Hoy día hemos hecho una muestra del patrimonio que tenemos aquí en nuestra localidad Con jóvenes exponentes, con adultos mayores, con adultos, con gente de la tercera edad Que ha participado y se ha comprometido con el Consejo Pero particularmente con la Iluche Municipalidad de San Gregorio Este convenio que hemos firmado junto al municipio Podamos instalar entonces el arte, la cultura, en la comunidad, con las organizaciones Potenciando el quehacer cultural y entendiendo que es parte del crecimiento de nuestra gente Mi función como socióloga en esta primera etapa de intervención Es hacer un diagnóstico de las principales riquezas culturales con las que cuenta la comuna Y para así también poder detectar su patrimonio y cuál es su identidad Es una zona campesina donde alberga mucha gente con distintos tipos de vida Con distintas culturas Entonces es bueno hacer participar a esa gente para que de algún modo se complemente esto Y se llegue a buen fin Me pareció muy importante que nos hayan invitado como agrupación A participar de un evento cultural como este Ya que es algo que de repente hace falta en las comunas En mayor cantidad porque de repente se olvidan mucho de las comunas Y todo se tira a Punta Arena o a las ciudades más grandes Y en las comunas hay suficiente talento Y de repente chicos que tienen ganas de hacer lo que uno hace Que es música, que también es parte de la cultura Esto fue un logro, un éxito total Entre la Alianza de Cultura y el Municipio Más que nada porque es una reactivación a la cultura en esta comuna Contento toda la gente por este bello evento Y más que nada para la gente que pudo exponer Sus manualidades, gastronomía, repostería Por lo menos ellos pudieron dar a conocer a la luz Sus trabajos, las cosas que ellos realizan De repente anónimamente que nadie sabe el arte que ellos tienen Generar estas nuevas instancias de audiencias Por ejemplo es tremendamente significativo Valoro enormemente la posibilidad que se nos dio Agradezco la buena atención y la disposición que hubo por parte del Consejo Para con nosotros y también obviamente para los demás artistas Que pudimos participar esta tarde Y obviamente me voy tremendamente agradecido Y feliz por la linda oportunidad Y porque me parece que son importantísimos Estas instancias de poder desarrollarnos Y desenvolvernos interculturalmente Gobierno de Chile Gobierno de Chile ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.